Yo soy Carla Vega, hermana de la chef Andrea Vega. El día de hoy venimos a presentar una bebida y una entrada. El platillo es una costra de queso rellena de carne de res en salsa de chile guajillo con fresa. Va acompañada de un puré de papa, va acompañada de un cremoso de aguacate y no puede faltar una salsita de chile morita con fresa tatemada. Vengan muchísimos platillos con fresa, no se lo pueden perder, lo van a disfrutar mucho. Además hay música y otros eventos. Aquí los esperamos.